¡Goya! ¡Goya! ¡Cachucachurra! ¡Cachucachurra! ¡Goya! Entender lo que están representando, entender la grandeza de los Pumas, será consecuencia de muchísimo, de mucho esfuerzo, de mucha entrega, de mucha disciplina, de mucho trabajo. Me siento muy emocionado por el equipo que va a defender el título. Después de ganar su primer campeonato en una década en la categoría intermedia, los Pumas se huya, afinan los últimos detalles para comenzar la defensa de su título en la temporada 2023 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. ¿Qué tal amigos de Receptor? Hoy comenzamos a conocer a los equipos de la intermedia de cara al kick-off de esta temporada 2023 y con quién más si no es con los campeones defensores. Estamos en Ciudad Universitaria para escautear a los Pumas de este campus central de la universidad. Vamos a ver qué trae el equipo para defender su título en este 2023. Los Pumas-CU consiguieron el título de la intermedia 2022 de manera dominante. Una marca invicta de seis ganados y cero perdidos en temporada regular, precedió unos play-offs extraordinarios en los que vencieron 53-7 a Pumas-Acatlán en semifinales y 21-0 a los auténticos Tigres en la gran final, rompiendo la racha de siete títulos consecutivos de los regiomontanos. Aunque elementos clave de esa temporada perfecta subieron ya a Liga Mayor, para el 2023 regresan a Ciudad Universitaria numerosos playmakers que ahora comandarán un rol más prominente, como el quarterback Ian López, que en 2022 compartió la titularidad. Estoy muy emocionado, muy contento de volver a estar aquí, de volver a haberme ganado el lugar y estamos preparándonos para esta temporada. Ya lo que pasó, pasó. Fueron buenas experiencias, buenos sentimientos, pero ahora viene lo que sigue. Vamos para el bicampeonato y estamos preparándonos para eso. Emocionados, la verdad que emocionados. Lo personal nunca ha ido allá y estoy muy emocionado por ir a pisar ese campo y estamos preparándonos para ese primer partido. Ese primer partido para los Pumas EU es en la semana 2, el viernes 10 de marzo. El camino para el bicampeonato comienza en la casa del equipo al que vencieron en la gran final, los auténticos Tigres. Sea en juvenil, intermedia o mayor, ganar en la jungla, el Estadio Gaspar Mas, es una tarea titánica. Aunque en 2022 las dos veces que se enfrentaron fue en Ciudad Universitaria, estos Pumas saben lo que es dominar al Tigre. Ansioso, la verdad sí ya quiero que, bueno yo creo que todos estamos ansiosos, estamos felices, ya quiero que sea el partido y pues listos, estamos ya casi listos para el partido. Contra la depresión pues como motivación, que nuestros compañeros nos vean como veteranos, como que pues estuvimos corriendo el año pasado también y pues eso, o sea prepararnos para cumplirle al equipo y a todos los que nos apoyan. Sí me siento de los mejores, de los mejores que tienen el nivel en la intermedia. Manlio Fabio Hernández y Eliu Martínez serán los corredores principales de un backfield que en 2022 tuvo en Juan José Vega Velásquez a un elemento fundamental, ya que por su paso terminó con 16 touchdowns en la temporada, pero ya subió a la liga mayor. En el cuerpo de receptores también egresó al circuito máximo un pilar como lo fue Rodrigo Blanco, pero aquí también hay talento veterano con la misma capacidad de asumir liderazgo y espectacularidad, como lo es el receptor Julio Hernández Hernández. Bien, me siento muy cómodo, la verdad no me cuesta trabajo, pero creo que si hay una posición en la que me puedan meter creo que lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. La verdad estamos listos, vamos a seguir puliendo poco a poco las cosas y las vamos a armar muy bien. Vamos a ser campeón otra vez. Listo, la verdad estoy muy ansioso, nunca he ido al Monterrey y va a ser la primera vez que voy a ir, estoy ansioso para ganar allá. Con un promedio de 32.7 puntos por partido en 2022, Pumas fue la mejor ofensiva de la conferencia Jacinto Licea. La defensiva también ocupó el puesto número uno en puntos permitidos, con apenas 6.2 por partido. En cinco de sus ocho encuentros, los rivales de los pedregalinos tuvieron una o ninguna anotación. Particularmente de este lado del campo, que habrá nuevos nombres para mantener ese nivel de contundencia de cara al campeonato, ya sea con jugadores que en 2022 no vieron tanto juego, hubo otros más que vienen subiendo de la juvenil, los Tigres CU. Me siento orgulloso de liderar la defensa y me gustaría inspirar, mandar el mensaje de lo que significa ser un defensivo de los Pumas. ¿Y qué significa? No fallar tacleadas, tener los mejores fundamentos y eso, hacerlo mejor cada día. Pues bien, voy subiendo apenas de Tigres, la verdad sí se siente más el nivel, tienes que echarle más ganas y eso, pero sí está fuerte el nivel. Pues ya en estos niveles ya casi todos son muy buenos, pero hay que echarle ganas. Un roster de 66 jugadores buscará replicar lo logrado en 2022 en lo que sería el primer bicampeonato de Ciudad Universitaria desde 2014, ya sea en categoría mayor, intermedia o juvenil. Pero el primer paso será posiblemente el más exigente de la temporada regular. Pumas se meterá a la casa del equipo que ganó siete títulos consecutivos en la intermedia de 2013 a 2019. El resultado sobre auténticos en el Gaspar Mas será el parámetro con el que se midan las pretensiones del bicampeonato para el Pedregal. Evidentemente es nuestro partido más importante porque es el primero y ahí a lo largo de la temporada pueden pasar muchas cosas. Te tienes que enfrentar a distintos obstáculos. Lo más importante es mantener un equipo sano y con un equipo sano puedes ir pensando en generar cosas importantes en postemporada. Entonces lo importante es evidentemente sacar la victoria en Monterrey con los menos lastimados posibles. Ojalá que no haya ningún lastimado e ir semana a semana. No nos podemos volver locos y estar pensando en cómo jugar una final o una semifinal, si es aquí, si es allá. Lo más importante es que nuestras energías están canalizadas en vencer a auténticos tigres en la semana uno. Y la siguiente semana será Aguilas Blancas. Y semana a semana iremos presentando al mejor equipo de la universidad.